Mis amigas, mis amigos, la vida de los vikingos ha sido objeto de estudios e investigaciones. Llama nuestra atención debido al misterio y la rudeza que reflejan sus leyendas. Para muchos ver la serie Los Vikingos es una forma emocionante de recrear un poco de ese mundo antiguo. Para que conozcas más, Top 6 presenta Los Vikingos, la serie, cosas que no sabías. 6. Origen. La serie del canal History Channel comenzó a ser emitida el 3 de marzo de 2013. Actualmente consta de 5 temporadas que puedes ver en Netflix y en otras cadenas como Fox y HBO. Este drama histórico está basado en la leyenda de Ragnar Lodbrok, un rey de Suecia y Dinamarca. El productor Michael Heerts planeaba hacer un remake de películas antiguas, pero finalmente decidió escribir un guión lo más apegado a la historia original. 5. Fidelidad en la historia. La serie cuenta con gran fidelidad histórica y muestra muchas de las costumbres reales de los vikingos, como por ejemplo el matrimonio, en el cual los varones podían tener varias mujeres con las cuales procrear hijos que consideraban legítimos, contrario a otros pueblos, en donde eran llamados bastardos. Ahí los lazos sanguíneos eran considerados de naturaleza. Tal es el caso del protagonista, cuyo talón de Aquiles, a lo largo de la trama, suele verse que son sus hijos. 4. La vida de los vikingos. ¿Realmente los vikingos eran tan sanguinarios y crueles como los vemos en la serie? Se sabe que los vikingos eran un grupo que se dedicaba a actividades pacíficas como la agricultura. Sin embargo, algunos de ellos también solían hacer expediciones en búsqueda de riquezas. Sus fechorías fueron el motivo por el que fueron expulsados de Escandinavia. El arqueólogo Neil Price de la Universidad de Uppsala relató que los vikingos surcaban los mares con navíos llamados dracars, nombre proveniente de la palabra dragón. Eran naves muy veloces con las que atacaban por sorpresa, sin dar tiempo a sus víctimas de defenderse. Se cree que llegaron a aventurarse hasta lugares tan distantes como los actuales países de Canadá y Afganistán. Tomaban botines en cada punto en el que desembarcaban, especialmente de los monasterios, aprovechando que los monjes eran vulnerables. Mataban a los habitantes sin miramientos y de forma rápida. También solían llevar prisioneros a mujeres y hombres para que les sirvieran como esclavos. 3. El papel de las mujeres. No solo los hombres tenían permitido liderar. Se ha descubierto que las mujeres tenían mucha relevancia entre los vikingos. La arqueóloga Charlotte Hendestierna Johnson de la Universidad de Uppsala descubrió los restos de una guerrera, rodeada de armas y piezas de juego, lo cual apuntaba a que planificaban sus estrategias. Además se cuenta la leyenda de la joven roja, quien dirigió a un grupo de hombres hasta Irlanda. Por otro lado, aunque los hombres mandaban afuera de la casa, las mujeres eran quienes mandaban dentro. 2. ¿Usaban cuernos? Los vikingos suelen ser representados en algunas imágenes portando cascos con cuernos, pero se sabe que no los usaban y que este mito surgió por una ilustración del pintor sueco Gustav Malmström, quien quería simbolizarlos como seres malvados y sanguinarios, por lo que la serie en ese sentido también se ha apegado a la realidad. 1. El actor principal Travis Fimmel, quien interpreta al personaje principal de la serie, reveló que él nunca quiso volverse famoso como actor y que de hecho odia hablar en público, debido a que es una persona muy tímida. Sin embargo, él antes de actuar ya era un modelo reconocido de la marca Calvin Klein. Un agente de modelaje lo descubrió por casualidad y lo convenció de modelar. Sus carteles fueron llevados a juicio debido a que provocaban congestiones en el tráfico, debido a que la gente, especialmente las mujeres, se detenían a admirarlos. ¿Qué piensas de los vikingos? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas mucho y yo te lo agradezco más. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana desde un punto de vista femenino, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Youtubers que hicieron cosas extremas y tuvieron malas experiencias. Tomoyo Chan 1, Matías Gil, Flaco Martínez, Emanuel Barrios, A Javier Mamani, Michael HD, José Damián Benítez Hernández, Víctor Torres, Juan Pulido, Juan Alberto, Cat 1974C, Carmina Fabián UV, Alex Q7V7R, Nachel Kawai, Paula Esmeralda Videos para ser feliz, Ana Victoria Ayala Duarte, Leandros 1 El Capo, Marco Jiménez, Bomi Solís, Yo Soy Map, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.